Los ríos, aunque sean grandes o chicos, están hechos como tienen que ser. Porque no solamente es agua, es lo que se ve, dentro del agua hay seres que viven y cada uno tiene un lugar específico y de acuerdo a la profundidad es donde ellos viven. Así como nosotros que vivimos acá, así viven también adentro del agua. Hay toda cosa, hay ciudades. Ahí en el agua adentro, ahí es un pueblo grande y ahí están los yacurunas que son personas del agua que viven ahí. Ellos también se transforman y muchas veces suben y eso existe hasta ahora. Ahí hay bujeos y los bujeos antes transformaban, eran esta gente. Yo me acuerdo eso, sí me acuerdo. Cuando hacían fiestas, los bujeos subían, lindos jóvenes y gringos, bien simpáticos, pero ellos no se daban cuenta que eran los bujeos. Se enamoraban de las señoritas y las señoritas se enamoraban de los jóvenes. Así se hijita, así está dentro del agua. Yo me acuerdo que cuando yo era niña había bastante peje, había bastante mijano. Antes el río era muy diferente que ahora. Todo eso es lo espesor de petróleo. Levante. Mis hermanos eran pescadores, pescadores buenos. Uno a uno se los fue comiendo el oro negro. Uno a uno se los fue llevando. Se llevó también a mi madre. Mi madre se marchó una tarde justo después que el sol se había ido. Yo no estuve. No. 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 No.